¿A dónde nos vamos? ¿A qué parte de Entre Ríos? De acá a Gualeguay, ya es medio tarde, son las 4 y 5 de la tarde, 5 exacto Bueno, chau, nos vamos ya Nos vamos a Gualeguay, de ahí vamos a Echagüe, Rosario de Tala Y después iremos para el lado de Paraná y... ¿Cómo es? Y La Paz Tenemos todo el baúl cargado, el gasivo, todo, 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 todo Se nos hace tarde y nos vamos, chau Hola, hola Hola, hola Bueno, yo soy Mariana Yo soy Ezequiel Y juntos somos viajando después de los 50 La idea es recorrer nuestro maravilloso país, la Argentina Mostrarles nuestras experiencias y brindarles información sobre lugares para pernoctar a todos los rodantos Si te gusta la idea, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta y compartí el video Gracias ¡Gracias! 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 Buen día amigos Ezequiel Muy arbolado Y te permiten pasar la noche sin ningún problema, de forma gratuita en cualquier sector del parque Cuenta con muchas parrillas y mesitas para hacer un rico asado Ezequiel ya se levantó y se fue a caminar a ver si conseguía unas tortitas negras Acá estamos en el viejo balneario en Gualeguay, entre ríos Y Ezequiel tiene una experiencia de cuando tenía 7 años en esta piletita Que nos va a contar Ahora me voy a acercar a él y tomo del otro lado Así es Contanos, Ezequiel, qué pasó en esta pileta Bueno, yo debo haber tenido 7 años Tenía muy poquita agua la pileta esta El fondo era todo de azulejo Entonces me paré acá, me tiré y me caí hacia atrás Y me hice un 7, acá en la cabeza Con lo cual, bueno, mi vieja me volvió en un pollo Y me llevaron a una gran diferencia Entonces, pero bueno, acá era todo eucaliptus muy alto Era la parte que ahora vemos césped, era todo de arena Y todos los días se rastrillaba y estaba impecable, impecable Y ahora hoy están estos potrillitos que nacieron uno tiene una semana, otro tiene un mes Nos contó el señor que cuida acá, este lugar Hermoso lugar Ahora nos acercamos y hacemos una toma del río Gualeguay Aquí estamos en el balneario Paso de Alonso Abajo de aquel hermoso sauce No sé si se llega a ver Está la Malbec Estamos a orillas del río Gualeguay Y nos vamos a dar una refrescadita porque hace mucho calor Y a la noche fuimos a cenar con Coti Una prima de Ezequiel que hacía más de 40 años que no se veía Un rico asado nos hizo su marido Chau 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 Bueno, acá estoy en la casa de mi tío Bur, en Echagüe, entre ríos, varios recuerdos de aquella época, cuando tenía 8 o 10 años, o sea, estoy hablando de 42, 44 años atrás. Teníamos esta casita, algún billar, me acuerdo que jugábamos al billar con mi papá, y también me acuerdo que en el quincho, una vez, ataron a un chancho, hicieron morcilla, y bueno, una linda recuerdo. Y acá, con mi primo Luciano, que nos hizo un city tour por Echagüe, por El Campo y por Rosario de Tala. Y además, nos invitó a dormir a su casa, mejor dicho, a la casa de la madre, o sea, mi tía blanquita, y pasamos dos noches espectaculares. Gracias, primo, por tanta hospitalidad, por las tortitas negras, los libritos, los bizcochitos, y el asado espectacular. Un lujo, la verdad, te vamos a ir a visitar más seguido. Hizo el magisterio mi vieja. Y esto da al fondo lo que era la casa de mi abuela. ¿Dónde estamos? En Rosario de Tala. ¿Y qué pasó en Rosario de Tala? Acá nací yo. El negrito lindo nació acá. Y acá a media cuadra comprábamos los pastelitos a media cuadra. Y otra cosa que tenemos que probar. Y allá adelante va mi primo Luciano. Qué loco la vida. Ezequiel nació en Rosario de Tala y yo tengo mucha familia lejana, pero familia de mí, acá. Dios los cría y el viento los da montona. Así decían. Rosario de Tala, acá Banco Nación, Club Esportivo Peñarol. ¿Qué pasó acá, Ezequiel? Acá se conocieron en bailes, los que hacían los fines de semana, mis viejos. Mi papá y mi mamá. Mi papá era de Guay y mi mamá vivía acá en Tala. Y resulta que mi papá vino a hacer la colimba porque acá había un regimiento. Y acá se conocieron. Qué lindo. Contame lo que me contaste de acá en la plaza. Que fue re loco eso. Nunca lo había escuchado. Bueno, la plaza generalmente era el lugar de encuentro, a la parte de cita, todo el mundo bañado, cambiadito con sus mejores ropas. Entonces la gente caminaba, uno para un lado, otro para el otro. Y su lugar o su forma de encuentro era que caminando alrededor de la plaza se saludaban. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Y ahí se miraban y ojito va, ojito viene, se formaban las parejas y se formaban matrimonios y todo. Claro, porque lo loco que él me dijo antes es que las mujeres caminaban en un sentido y los hombres en otro sentido. A contramano. No estoy seguro de que sea así, pero yo sé que caminaban alrededor de la plaza y ahí se miraban. Típica plaza de pueblo. Allá tenemos la comisaría y allá enfrente leyes. Este sector se llama el Pozo de los Cuatro. Dice en la leyenda que un niño se está ahogando, el padre se tiró a salvarlo, el hermano y la madre. Y se murieron los otros. Saliendo de Rosario de Cala, yendo para el Palacio San José, El Palacio San José es el edificio histórico más importante de Entre Ríos por su arquitectura exquisita, y por la vegetación que lo rodea. Construido en el medio del Monte Enterriano a partir de 1848. El palacio está conformado por 38 habitaciones y cuenta con 7 antiguas dependencias de servicio, dos jardines, 40 hectáreas de parque, dos patios, un lago artificial y una capilla con la cúpula decorada por el pintor Juan Manuel Blanes. En 1935 fue declarado Monumento Histórico Nacional y al año siguiente se convirtió en museo. En él vivió y gobernó justo José de Urquiza, el primer presidente constitucional de la Argentina. Actualmente es un espacio cultural que propone un recorrido por la historia argentina y regional del siglo XIX, a través de documentos históricos, pinturas, mobiliarios y objetos antiguos. Además, el museo ofrece charlas, talleres, espectáculos y visitas guiadas. Para las mismas hay que pedir, reservar con anticipación por el tema COVID. Si andas por la zona es un imperdible, totalmente gratuita la entrada y es impresionante la historia, todo. La verdad, un lujo la visita. Bueno, llegamos al complejo termal de Basavilbaso, pero lamentablemente están en refacción, si no es perdida. Está muy bonito, muy prolijo, unas termas nuevas de acá, de permiso. ¡Gracias! 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 No hay trabajo para niños, cambiando yo no puedo Construiré un avance, hoy en el día de la plaga Tengo que conseguir mucha alegría Tengo que conseguir que lo deseas Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahí está Santiago Ezequiel Brioso, hijo de Lucy Goldmullinen Arriba está mi querida suegra, que la quiero con todo mi corazón Que es tía política de Santiago, prima hermana de Lucy Goldmullinen Después está la señora... Por parte de... Por parte de las zonas húmedas, diría mi tío Después está Nancy Burr, casada con Alfredo Burr Nancy Gardiol, perdón Casada con Alfredo Burr Mamá de Alfredo, de Edith, de Sandra De Silvano y de Juan Y de Analia Analia toca la guitarra y como me aturde mucho Por ahí la eludo con los comentarios Bueno, hemos pasado una noche hermosa Y bueno, estamos festejando acá Hasta mi prima Mariana Kern Que está en pareja con Santiago Ezequiel Bruso Mariana Kern es prima segunda mía ¿Por qué? Porque Carlitos Kern es primo hermano de mi mamá Que es Blanca Burr Kern Mit Mi mamá ¿Por qué? Llegamos a La Paz Muy linda playita Tiene acá A orillas Del río Paraná Entre Ríos Llegamos a La Paz Complejo Termal de La Paz Entre Ríos Sale 750 La entrada general 500 para jubilados ¿Qué tal? Estrenando el título Hermoso lugar Acá adentro Si querés pasar la noche Te cobran 800 pesos Pero afuera Se puede pasar tranquilamente En la puerta Que hay toda una zona arbolada Obviamente sin enchufe Sin nada, ¿no? Pero bueno Hermoso A disfrutar de las termas A disfrutar de las termas A disfrutar de las termas Hola chicos Buen día Bueno Hoy estamos acá en La Paz Tornimos acá Al costado del puerto A orillas del río Paraná De acá terminando de tomar unos mates Y ahora nos vamos para la esquina Bueno, estamos en la ciudad de La Paz Entre Ríos Y procedemos A poner el calco Que corresponde A la ciudad de Entre Ríos En este sencillo acto Muy emotivo Muy bien Bueno Recién entramos a la provincia de Corrientes Y acá estamos en el departamento de esquina Dice ahí Y el cartel de bienvenidos a Corrientes Me lo perdí Porque anteriormente nos paró la policía Y él estaba acomodando las cosas Bueno Estamos yendo a esquina A saludar a mi papá Bueno Tabañas Pelo largo Esquina Corrientes Acá venía mi papá Con sus amigotes A pescar Sábado 13 de noviembre Estamos en esquina Corrientes De allá De la Norte Acá venía a fijar Con sus amigos Descansando sus cenizas En su lugar Bueno Nos vamos esperando acá Nos vamos Me voy La dejo sola La rubia Se viene una tormenta Sí Pero bueno No sé Quién va a estar mejor Sí porque a él le va a tocar tormenta Durante todo el camino Del viaje a Buenos Aires Y bueno Y vos te vas a quedar acá Que no Acá Sí Ahí frente a Prefectura Ahí En el puerto En el puerto Donde estuvimos anoche Exactamente Así mañana a la mañana Voy a la comisaría A completar los papeles correspondientes Y después Veré para dónde voy Bueno Recién se acaba de ir Ezequiel Ya me estacioné al lado De Prefectura Y acá estoy en el modo Cama simple Buen día Hoy es domingo 14 Anoche Ezequiel ya se fue Primera noche que duermo sola Acá en la Malbec Me busqué acá Estacionarme al lado de Prefectura En La Paz Anoche llovió Un montón Me costó bastante dormirme Pero bueno Por suerte Después una vez que me dormí Descansé súper bien Y el río Tanta lluvia Se nota No sé si se llega a ver Hay un montón de Camalotes De plantas Por el río Ahí se ve Bueno Me voy para la comisaría La iglesia de La Paz Entre Ríos La plaza Está en Refacción Y acá estacioné a la Malbec Y ahora Me voy a ir A la policía A cumplir con mi deber cívico Que no fui a Buenos Aires a votar Así que Vamos a cumplir Presentándonos acá Bueno Saliendo a rutear Yo solita Desde La Paz Hasta Villa Urquiza Son nada más que 126 kilómetros Y bueno El día No acompaña mucho Pero la idea es ir A una playita De por allá Y recorrer el pueblo Que me dijeron Que es muy pintoresco Me despido de La Paz Y A rutear Que es muy pintor de la Paz Que es muy pintor de la Paz Que es muy pintor de la Paz Que es muy pintor de la Paz